Bueno, bienvenidos al curso increíble, súper currado de Python, que tardé tres horas en hacerlo. Para los que no conozcáis, vamos a utilizar Google Collab, que es una herramienta de Google para hacer notebooks, que es como un notebook, es una herramienta que nos permite ejecutar código y escribir texto en el mismo sitio. Entonces es como si tuviésemos un PDF con todo documentado. Hay mucha gente que escribe semiartículos científicos aquí porque es muy cómodo. Creo que estáis viendo mi pantalla y bueno, para que veáis cómo funciona, básicamente tenemos aquí, por ejemplo, un bloque de código, que lo ejecutas y ya está. O yo qué sé. Vamos a hacer algo sencillito. Vale, no tiene mucha cosa y después tenemos bloques de texto que está en el formato este, el Markdown. Y está. Vale, pues vamos a empezar con Python. Python es uno de los lenguajes más utilizados, es mi favorito, tengo que decir. No fue mi primer lenguaje, pero es mi favorito porque se puede utilizar para casi todo. Probablemente, si digo esto, los electrónicos me van a matar, pero está bastante bien para programar microcontroladores. También se puede utilizar para páginas web, se puede utilizar para, bueno, para inteligencia artificial, para videojuegos, un montón de cosas. Aquí os saqué una captura de un ranking que hizo el IECubo Spectrum, que lo hace todos los años está bastante bien. Te lo va clasificando por, bueno, pues eso, por desarrollo web, por embebidos, demás. Hay un poco de historia. Aquí el lenguaje está creado por Guido Van Rossum. No sé si se pronuncia así el nombre de este señor. Pero creo que viene de un lenguaje anterior que creo que se llamaba ABC. Y, bueno, un dato curioso es que el nombre Python viene del grupo humorista Monty Python, que no sé si lo conocéis, pero hicieron la vida de Brian, los caballeros de la mesa cuadrada. Bueno, está tan gracioso. ¿Qué más? Vale, también la última versión estable es la 3.9.1. Y es importante destacar que las versiones 3.x, las que sean, empezaron en 2008, creo. Antes estaba la versión 2.x. Y poco a poco se ha ido cambiando de la 2.x a la 3.x. Y también mencionar que toda la filosofía detrás del lenguaje viene detrás del Zen de Python, digamos. ¿Veis si me cambio de pestaña? Que no sé si compartís solo la pestaña o la ventana. Sí. Sí, sí, se ve. Vale, pues este es el Zen de Python, pues que son así como, bueno, 20 aforismos, bueno, 19 aforismos que tenéis, bueno, por aquí, esto, aquí los veis. Y también lo podéis sacar en Python si hacéis import this. Vale. ¿Qué más? Las características de Python es que es completamente abierto, o sea, es software libre. Es también de muy, muy alto nivel. Yo creo que es de los lenguajes de más alto nivel. Es muy claro. En plan, tú ves un código de Python y te enteras muy rápido, aunque no hayas leído Python nunca. También tiene tipado dinámico. Es decir, que no hace falta definir el tipo de la variable cuando la vas a crear. Esto yo lo veo como una ventaja, pero hay gente que lo ve también como una desventaja, porque pierdes el control un poco muchas veces de con qué variables estás trabajando. Mira, de hecho, si lo veis aquí, lo puse en el código. Yo cojo la variable a y le meto un string, que los strings se declaran con comillas. Y después hago un print para mostrar por pantalla el tipo de variable que es y me puse. Un poco chapuzas. Pero a mí me gustan varios cursos. El que más me gusta es este, Programis. No lo hice, pero es de los primeros resultados cuando tienes alguna duda en Python. Si no tenéis ni idea de Python, me parece una de las mejores maneras de empezar, porque tiene de todo. Yo qué sé. Algo un poco avanzado, a ver. Operating overloading, por ejemplo. Y tienes un vídeo, creo que tiene... Bueno, justo en este no hay vídeo, pero normalmente tienes un vídeo y tienes ejemplos y ejercicios y demás. Está bastante bien. Y hay más. Tienes aquí el de W3Schools. Y sobre todo, cualquier duda que tengáis de Python está petado en Google. Ponéis cualquier cosa y os salen 20.000 resultados. Vale, vamos a empezar ya sí que sí con cómo funciona Python. Lo primero que quería mencionar es que los comentarios se ponen con la almohadilla. Esto para comentarios de una única línea. Y para comentarios de varias líneas ponéis las triples comillas estas. También decir que Python es case sensitive. No sé cómo se traduce esto, pero... Eso, que tengáis cuidado con las mayúsculas y las minúsculas porque os pueden fastidiar bastante. También otra cosa muy importante que se diferencia, por ejemplo, de C es que la identación es estructural. No es lo mismo esto, esto que os pongo aquí, de hecho da un error, que esto. Tú en C puedes poner espacios que da igual, la identación no importa. Aquí es estructural, es importante. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué más? Vale, también las palabras clave que tiene reservadas Python no son demasiadas, la verdad. Como veis, lo que decía el case sensitive, false, se escribe con una F mayúscula, true igual, no también. No son demasiadas, pero bueno. Si alguna vez tenéis dudas, podéis importar esto e imprimir la lista. ¿Qué más? También muy importante. En Python las listas, los strings y todo están enumeradas desde el cero. Creo que el único lenguaje que conozco que está enumerado desde el uno es MATLAB, que para mí es una mierda. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, empieza desde el cero. Vale, empezamos ya con cosas interesantes. Variables. ¿Cómo podemos saber el tipo de variable? Ya os lo dije un poco antes, arriba. Y es que si vosotros imprimís el, hacéis type y entre paréntesis la variable que queráis, os dice el tipo. Bueno, aquí quería mencionar que, como veis, no estoy haciendo un print ni nada. Y me lo está mostrando por pantalla. Esto es que cada vez que, vale. Ah, espera. Claro, no ejecute el código este. Vale, esto en Google Colab o en los Jupyter Notebooks, aunque estés separado por bloques, por ejemplo, para ejecutar esto, tendría que haber cargado la variable que la había cargado en un bloque anterior. Ahora sí que me va a dar bien. Lo que decía, que yo no he hecho un print de esto y aún así me lo está mostrando por pantalla. Vale, esto es simplemente porque muestra lo último que has hecho. Si yo pongo type de test, solo me va a mostrar aquí el string. Vale. Después también, si queremos saber, queremos forzar el tipo de una variable, podemos hacer un cast, como se puede hacer en C o cualquier otro lenguaje. Simplemente tenemos que poner el tipo de la variable y, entre paréntesis, la variable que queremos castear. Aquí os pongo un ejemplo bastante básico de cómo hacer una multiplicación con un número, con un decimal muy pequeñito. Y si queremos que ese número sea entero, pues simplemente le hacemos un casteo a entero y ya está. También de booleanos, poca cosa que mencionar. Ya todos sabéis lo que es un booleano, pero, bueno, decir que, por ejemplo, si nosotros cogemos un string y ese string no está vacío y lo convertimos a booleano, pues ese booleano es cierto. Si el string está vacío, es falso. Un cero, un entero que es un cero, es falso. Y un entero que no es un cero, es verdadero. Por ejemplo, con 0.0, pues esto debería mostrar falso. Si pongo 0.001, debería mostrar verdadero. Vale. Los strings. Los strings yo creo que es una de las cosas que más destacan de Python, porque es muy, muy fácil, muy intuitivo de trabajar con strings. No sé si alguna vez habéis tenido que trabajar con texto en C o en C++, pero es un cristo. Comparado con Python, es un cristo. Los strings, bueno, después veremos que se parece bastante a una lista. Es como si fuese una lista de caracteres. Bueno, como en C, una cadena de caracteres, pero a mi parecer bastante más alto nivel. Por ejemplo, tenemos el string hola mundo. Si nosotros accedemos a la posición cero, nos aparece una H. Si aparece a la posición cinco, y aparece, bueno, sí una M. Perfecto. También, cuidado con las longitudes. Esto es como si fuese una lista. Si tú intentas acceder a la posición doce y no tienes posición doce, te va a decir, oye, no te flipes. ¿Qué más? Vale, sí. Si queremos coger un cacho de una list, de un string, simplemente tenemos que marcar entre, con dos puntitos, la posición inicial que vamos a coger y la posición final. Pero la posición final no se incluye. Si os fijáis, aquí hemos accedido a la posición once y nos dice, oye, la posición once no existe. Pero cuando cogemos un cacho, si hacemos un substring, la posición once se refiere, o sea, la posición once no se incluye. Y se coge hasta justo la anterior. Si, por ejemplo, cogemos hasta el 10, pues me va a salir mundo sin la exclamación, básicamente. Entonces, eso, tener cuidado. La primera posición se incluye, la última no. Otra cosa interesante es, imaginaos que no sabéis cuál es la longitud de un string. Pues podéis poner simplemente de cero, bueno, de cero hasta menos uno no tiene mucho sentido, porque sería prácticamente todo, bueno, excepto el final. Pero, por ejemplo, imaginamos que queréis quitar los dos últimos caracteres. Pues le pones aquí un menos dos y te coge hasta los dos últimos, te quita los dos últimos caracteres, digamos. Más cosas es que podéis hacer también asaltos. Podéis coger las letras pares, por ejemplo. Aquí, si os fijáis, cojo todas las letras, pero cojo solo la primera, la tercera, tal. Otra forma es que podéis hacerlo del revés. Si en el, cuando le indicáis el salto le ponéis menos uno, simplemente os lo va a recorrer del revés. También podéis concatenar cadenas, que se hace simplemente con un más. Y ya está. Y después, la cosa interesante de los strings es que tienes muchísima documentación y muchísimos métodos ya incluidos. Hay cientos y cientos, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver unos cuantos. Capitalize es para hacerlo en la primera mayúscula, el resto en minúscula. Casefold, no sé qué es esto. Ah, vale, sí. Cuando quieres comparar varios strings para que no importe las mayúsculas y las minúsculas. Yo qué sé. Pues, número, el count. Número de veces que no se repite el substring que le indicas. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Hay uno que está bastante bien, que se utiliza bastante. Bueno, todos estos de isDecimal, isDigit, demás. No lo voy a encontrar. Se llamaba split, creo. Bueno, aquí tenéis algún split. El split lo que hace es, por ejemplo, imaginaros que tenéis hola mundo y queréis separar la palabra hola y mundo. Pues cogeis un split que los separe por un espacio. Os devuelve una lista con cada uno de los elementos, los elementos que explique ahora. Ya os digo que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Yo no me sé ninguno, vamos. Yo me sé los básicos. LEM, por ejemplo. LEM para saber la longitud. Cada vez que tienes una duda te metes aquí a la documentación de Python y lo tienes todo explicado. Y si ves que no te da para explicarlo con la documentación que viene aquí, tienes mil ejemplos en internet. Vale, vamos a seguir con otras estructuras de datos. Aquí es importante mencionar, no me voy a meter mucho porque creo que no da para explicarlo en tan poco tiempo, pero el tema de la mutabilidad. Hay que explicar que en Python todos son objetos. Entonces, una variable realmente lo que es, es un puntero a un objeto. Aquí os lo indico con la función id. La función id devuelve el entero identificativo del objeto apuntado por la variable. Un poco cristo, pero no es tan complicado. Si queréis más información lo tenéis aquí. No sé qué link puse. Ah, vale, es un artículo de Medium. Por cierto, Medium, una página bastante interesante de programación en general. Pero, bueno, básicamente es eso. Todo en Python son objetos. Y lo que nosotros llamamos variables realmente son referencias a objetos. Entonces, por ejemplo, si yo cojo la variable a y le pongo el valor 12, el entero 12, e imprimo el identificador, me va a imprimir el identificador al objeto 12. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo pero con el objeto 13. Creo que deberían ser consecutivos. A ver. No, consecutivos no, pero bueno, muy cerquita, ¿no? Y como veis, por ejemplo, si metemos un string, pues ya te hace un identificador de otra manera completamente distinta. Entonces, esto es importante porque hay algún tipo de estructura de datos que son mutables y otros que no son mutables. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo cojo, por ejemplo, lo que tenéis aquí en este ejemplo de las listas. Si yo cojo la lista A y la defino con cuatro elementos, imprimo su identificador, aparece este. Si cojo el elemento 1, que en este caso sería este 2 de aquí, y lo modifico, imprimo el identificador, aparece el mismo. ¿Esto por qué? Es porque las listas son estructuras de datos mutables. Lo puedes cambiar y no va a cambiar el identificador. Parece que es mucho crístolo de mutabilidad, no mutabilidad, pero al final es importante. Porque si quieres hacer copias de listas o cosas así, si no tienes en cuenta esto, es un crístolo. De hecho, me acabo de acordar en la competición, en el E-Extreme, que participamos en, no sé, me acuerdo cuándo fue, en octubre creo, que participé con Fer y con Miguel. Creo que era en el programa de programar el juego de la vida de Conway. Hicimos una copia de una lista, pero nos olvidamos de hacerla bien por temas de esto de mutabilidad. Y estuvimos igual una hora de bugueándolo y no encontramos el fallo. Entonces, esto, hay que tener en cuenta lo de la mutabilidad. Juan, una pregunta. Sí. ¿Qué puntuación sacasteis en el juego de la vida al final? No lo recuerdo, Mateo. ¿Tú te acuerdas? No, no me he... Se te corta, Mateo. Voy a pasar de tu pregunta porque vienes a hacer daño. Vale, para definir las listas utilizamos llaves, como ya visteis aquí. Una característica de las listas es que podemos tener elementos distintos, no tienen que ser del mismo tipo, y podemos tener elementos duplicados. No nos prohíbe tener elementos duplicados. Vale, y aquí os indico que funciona de manera muy similar a los strings. Si yo tengo esta lista y quiero solo los tres primeros elementos, pues cojo los tres primeros elementos. Os muestro aquí también métodos de las listas, que también tiene un montón de ellos. Por ejemplo, append, append es si queremos añadir un elemento al final de una lista, por ejemplo. Insertar, si quiero insertar un elemento en una posición específica. Remove, vale, pues quita el primer elemento, tal. Después pop, elimina un elemento en una posición exacta. Exacto. Bueno, hay un montón de ellos. Muchísimos también. El de sort, sort es interesante porque puedes ordenarlos de una manera específica y eso está bien. Lo que os dije del copy, que después está el deep copy también. Un poco cristo, pero importante. Y aquí os aparecen ejemplos de cómo utilizar listas. Pues como un, como si fuese, ¿cómo es esto? Pues una memoria de pila o algo así, como si fuese una cola. Después, las list comprehension, que no lo metí, pero es bastante útil. Si queréis hacer una lista y en vez de tener que hacerla en 10 líneas de código, lo podéis hacer en 3, como aparece aquí. Esto de aquí, pero no da tiempo. Entonces, os lo dejo para que lo aprendáis vosotros. Pero vamos, es que tampoco tiene mucha cosa. Es esto de aquí. Vale, vamos con más. Tuplas. Las tuplas es muy similar a las listas, pero son inmutables. O sea, no podemos cambiar. Se definen con paréntesis. Y como veis aquí, estamos haciendo el mismo ejemplo que antes, pero veis que son inmutables. Que aparecen identificadores distintos. Y, consecuentemente, al ser inmutables, hay métodos que no podemos utilizar. No tiene sentido hacerle un append a una tupla, porque una tupla es inmutable. No puede cambiar de longitud, no puedes cambiar los elementos que tiene, no puedes cambiarle nada. O sea, puedes cambiarle, pero se te crea otro objeto distinto. Entonces, por ejemplo, el append no tiene sentido. Vale, vamos con más tipos, que es el diccionario. Este se utiliza bastante. El diccionario se define con llaves y están compuestos de pares clave-valor o key-valid. Entonces, digamos que es como si fuese, bueno, como si fuese un diccionario. Entonces, tú tienes una clave, dos puntos, el valor y ya está. También es importante decir que tenéis libertad para poner lo que queráis como clave. Una clave no tiene por qué ser un string, puede ser un número, como por ejemplo aquí. Y el valor también puede ser lo que queráis. ¿Qué más cosas tenemos? Vale, la definición de diccionario, conjunto de datos desordenado, mutable, conformado por llaves y valores. Las claves deben de ser inmutables y los valores pueden ser mutables. Vale. Bueno, claro, aquí estoy hablando de conjunto de datos desordenados. Las listas y las tuplas son conjuntos de datos ordenados. No sé si lo dije antes, pero el orden es importante. Podéis escoger el elemento número uno de una lista, pero no tiene mucho sentido hacerlo en un diccionario. Vale, aquí que puse. Vale, no lo ejecute. Ahí sí, ahí así es como se busca en un diccionario, con paréntesis. O sea, con... No me sale. ¿Qué más? Vale, si queremos añadir datos a un diccionario, porque un diccionario es mutable, entonces sí que podemos añadirle datos adicionales. Por ejemplo, si queremos añadir la letra ad y asignarle el número 4, lo hacemos ahí sin más. Sería equivalente a hacer esto. Es lo mismo. Y aquí os pongo un ejemplo de estructura con listas y diccionarios. Esto, no sé si conocéis el formato JSON o YAML, pero podéis hacer cosas muy interesantes solo con listas y diccionarios. Podéis hacer listas dentro de diccionarios, dentro de listas, dentro de listas, lo que queráis. Podéis así ir iterando y enreversaros lo que queráis. Por ejemplo, aquí, mascotas. Aparece como clave el dueño y como valor una lista con las mascotas de ese dueño. Aquí os indico métodos de los diccionarios, que tampoco me voy a parar mucho, pero... Bueno, están interesantes el de keys, lo vais a utilizar bastante. El de items también. Y, bueno, alguno más. Clear, si queréis vaciar un diccionario. Para escoger un valor específico. Pop para eliminar. Y demás. Vale. Vamos ya con... ¿Qué falta? A los sets, los conjuntos. Los conjuntos también se crean con llaves. Pero, bueno, claramente están diferenciados porque aquí no tenemos los dos puntos ni nada. Simplemente es un elemento. Un conjunto no se usa mucho, la verdad. Yo lo he usado un par de veces, no mucho más. Y sirve, por ejemplo, si queremos hacer operaciones booleanas. De unión, de exclusión, cosas así. Por ejemplo, podéis pensarlo. Si habéis trabajado alguna vez con bases de datos, ese tipo de operaciones sí que se utilizan bastante. Entonces, ahí con bases de datos sí que puede ser útil. Pero, bueno, alguna característica de los sets o los conjuntos es que no tienen orden, son mutables y no puede haber elementos duplicados. Yo no puedo poner aquí. O, bueno, creo que puedo, pero me va a dar el mismo set. Si yo pongo aquí ese 1. Veis, le estoy duplicando el valor de A y me aparece solo una vez. Vale, esto está vacío, no sé por qué. Y métodos de los conjuntos, eso, las operaciones booleanas que tiene. Las de, bueno, añadir por añadir, copiar, vaciar. Intersección, esto es una operación booleana. ¿Qué más tenemos por aquí? Unión. Es is a subset. Por ejemplo, si tenemos un conjunto que pertenece enteramente a otro conjunto, no sé. Ya os digo que no lo he usado mucho, pero creo que puede tener su utilidad. Aquí en esta parte os digo los casos de uso de estas estructuras de datos. Las que más se utilizan con diferencia son las listas y los diccionarios también. Pero las listas sobre todo son los iterables más utilizados. Y os pongo aquí un ejemplo. Las tuplas. Utilizado cuando sabemos con certeza qué elemento está en cada posición. Por ejemplo, cuando una función devuelve varios valores. Yo es el caso el que más lo veo. Una función que tiene que devolver varios valores se utiliza una tupla. Porque sabes que no lo puedes modificar o que sabes exactamente qué va en cada posición. Por ejemplo, persona 1. La primera posición es el nombre. La segunda posición es la especialidad o lo que sea. Y la tercera posición es el curso. Los diccionarios. Los diccionarios están muy interesantes cuando tenemos que hacer algo de manera muy eficiente y es una búsqueda. Imaginaos que yo quiero buscar algo en una lista. Pues tendría que hacerlo a fuerza bruta. Pero en un diccionario ya voy... Es muchísimo más eficiente realizar una búsqueda. Para cualquier cosa que tengáis que hacer una búsqueda se utiliza diccionarios. Y después los conjuntos que ya os digo que no se utilizan... Yo no los he utilizado demasiado. Pero se utiliza para cuando queremos evitar duplicados y para hacer operaciones booleanas. Vale. Cosas también muy basiquillas son los condicionales. Que están aquí todos los símbolos. Como muchos lenguajes. Después el AND y el OR y el NOT son tal cual. No te tienes que aprender simbolillos raros. Y ya vamos con la estructura de un if. Que es que no puede ser más básico. Es if, condición, dos puntos. Y ya está. Después las instrucciones que van dentro del if obviamente van identadas. Porque si le quito la identación probablemente yo creo que me da error. Sí, efectivamente me da error. Entonces cuidado con la identación. Ya lo hace solo Python. Si yo cojo esto y me lo elimino, hago enter, ya me sale identado. Vale, normalmente todos los... Excepto si lo hacéis con la terminal. Que ahí sí que no sale la identación automática. En los IDEs y en Google Colab y tal. Te sale todo identado. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Cono sin paréntesis. Esto tenía que añadirlo porque en esa competición Fer igual me gritó 10 veces. Porque no ponía paréntesis suficientes. Pero podéis hacerlo sin paréntesis perfectamente. Y bueno, la estructura del ELSE. Es que simplemente ELSE dos puntos. Y si queréis hacer un ELSEIF, pues hacéis un ELSEIF. Y ya está. Vale, vamos con los bucles. Los bucles, bueno, supongo que sabéis cómo funcionan los bucles. Pero el más básico y probablemente el más utilizado es el for. Que tampoco tiene... Bueno, el for aquí en Python sí que tiene una peculiaridad. Es que normalmente, por ejemplo, en C definimos directamente el... Creo que funciona de manera distinta a nivel... O sea, por dentro del lenguaje. Aquí nosotros tenemos que utilizar un iterable. Una forma básica de hacer un iterable es con esta función, range. Esta función range nos va a definir... No es una lista, pero casi. Es un objeto tipo range, pero es como si fuese una lista. Esta función nos devuelve una lista que va desde el 0 hasta el 4. Sin más. Y esta función range también tiene, pues... Como si fuese una lista, tienes más parámetros. Pues, por ejemplo, aquí tenemos la posición inicial, la posición final sin incluirla. Y los saltos, como hacíamos en las listas. Ahora os pongo aquí también, si tenéis alguna duda sobre una función, le hacéis HELP. Y os aparece toda la información sobre esa función con todos los parámetros que le podéis poner, ejemplos y demás. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Lo más guapo de los bucles for en Python. Puedes hacer un for que el iterable, o sea, que el elemento que se va añadiendo, el que va variando, no sea un número. Sino sea, pues, una estructura, un objeto, lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí yo tengo una lista frutas donde cada elemento es un string. Si yo hago un for fruta en frutas, es decir, me va a recorrer la lista frutas, pues, cada fruta en cada iteración del bucle va a ser el string correspondiente. Entonces, si lo ejecutamos, me aparece esto. Me gustan las manzanas, fresas, sandías. Y esto, bueno, pues lo podéis enrevesar lo que queráis. Por ejemplo, si yo tengo una lista micros donde, o sea, una lista no, perdón, un diccionario micros donde la clave sea el nombre de la persona y el valor sea una lista con todos los micros que tiene esa persona, podemos hacer dos bucles for que recorra primero el dueño y después los micros de cada persona. Y, por ejemplo, me hace este testito de aquí. Aquí, bueno, utilicé lo del end de este, pero vamos. Normalmente cuando hago un print, este parámetro end es un barra n, que el barra n es como si fuese un salto de línea. El barra n es un salto de línea. Y normalmente el parámetro end en un print es un salto de línea, pero aquí lo he forzado para que sea un string vacío, para que no me salte de línea cada vez que imprimo. ¿Qué más? Vale, este también es muy interesante. Y es, vale, yo quiero recorrer, por ejemplo, este de las frutas. Yo quiero recorrer todos los elementos de la lista, pero además también me gustaría tener la posición de ese elemento. Entonces podemos utilizar la función enumerate. Lo que hace enumerate es, por cada elemento de la lista, se crea una lista de dos elementos, donde el primer elemento es la posición, es decir, en este caso Apple sería la posición cero, Microsoft sería la posición uno, demás. Y el segundo elemento de esa lista es el elemento de la lista original. Es decir, enumerate me crearía una lista que sería algo así. Sería cero, Apple. Después otra lista, uno, bueno, lo pilláis, ¿no? Y entonces podemos utilizar esto para obtener la posición de cada elemento de la lista. ¿Qué más? Vale, después el otro tipo de bucle es el while, que también supongo que sabéis cómo funciona. Y no tiene nada tampoco, es while, condición, dos puntos. Y después lo que quieras dentro del while, indentado. Pongo aquí, ¿por qué no hay do while? Bueno, hay gente que le gusta mucho el do while. No hay do while porque lo puedes emular de mil maneras. Tampoco tiene mucho sentido reservar más palabras en el lenguaje Python para hacer un do while. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un do while con este código de aquí. Simplemente haces un while true y después al final de lo que sería el código del while, haces if la condición que tú quieras, break. El break lo que hace es salir, o sea, te sale del bucle inmediatamente superior. Si yo hago un break aquí, me va a salir de este while. O también lo podemos hacer así. Un poco más chapuzas, pero también... Vale, ¿qué más? Vale, ahora vamos a explicar un poco de funciones. Tampoco demasiado, pero bueno. Importante de las funciones, muy importante de las funciones. A ver, si vais a hacer un código para vosotros que vais a utilizar una vez y ya está, no hace falta. Pero normalmente, si vais a hacer un código que puede leer otra persona, por favor, las funciones con un docstring. Un docstring es un string, un texto, que define la utilidad de esa función. Cómo funcionan, los parámetros que lleva, lo que devuelve, todo. Entonces, esto es muy útil porque, como visteis antes, si yo hago... Si yo meto otro bloque aquí y hago help de print, me va a salir toda la información del print. Esto es un docstring. Es el docstring de la función print. Si nosotros entramos al código de Python por dentro, la función print va a tener este código. Pero nosotros podemos hacer lo mismo para funciones que creamos nosotros. Bueno, si yo creo esta función, función name, y le meto de docstring el docstring test. Si después hago help function name, me va a aparecer ese docstring test. Importante que el docstring tiene que ser con triples comillas. Tú no puedes hacer un docstring con una almohadilla. No aparece. Bueno, aparece lo inmediatamente superior. Bueno, no sé. Hácelo con triples comillas y ya está. Como aquí, por ejemplo. Una función que te calcula el valor absoluto. Si yo le meto esto, y si ese un help de esta función, me aparecería este texto aquí. Vale, importante las funciones. ¿Cómo funciona un return? Un return es lo que devuelve la función. Pero además, cuando entras en un return, te sales completamente la función. Como veis aquí, yo tengo un if y un else. Nunca voy a llegar a esta línea de código. Porque siempre tengo un return antes. ¿Vale? También otra cosa interesante es varios parámetros y varios resultados. Como decía antes, si queremos devolver varios resultados, una forma de hacerlo muy típica es utilizar una tupla. Aquí, como veis, estoy definiendo una tupla porque estoy utilizando paréntesis. Y para varios resultados, pues estoy, o sea, varios parámetros estoy simplemente metiéndolos aquí. Y después, cuando llame la función, meto tantos parámetros como tenga. Después, hay una forma de hacer que las funciones, el número de parámetros sea variable. Que se, ¿cómo se llama? Es qarx, creo. Bueno, por si lo tenéis que utilizar, o qarx, no me acuerdo muy bien. Si lo tenéis que utilizar alguna vez, lo buscáis y hay un montón de información. Vale, también muy importante de las funciones es la diferencia entre variables locales y globales. Supongo que habéis probado alguna vez en algún lenguaje, pero si yo defino una función, una función no, una variable fuera de esa función, esa va a ser una variable global. Pero si la defino dentro de la función, va a ser una variable local. Por ejemplo, aquí la diferencia, como veis, yo defino una x fuera y una x dentro de la función. Pues cuando hago referencia a x desde dentro de la función, me va a coger la variable local. Y cuando hago referencia desde fuera de la función, me va a coger la variable global. Vale, aquí también os puse, esto no sé si es un artículo o, bueno, un post, simplemente la diferencia entre las variables globales y locales. Tenéis aquí toda la documentación. Vale, esto me pidió Fer que lo metiese también. Y es que se ve bastante, la verdad es que se ve bastante. Y es cuando veis esto, if barra baja, barra baja, name, barra baja, barra baja, igual a main. Vale, ¿esto qué es? Pues ya explicaré un poco más abajo cómo importar módulos, que así, pero imaginaos que vosotros tenéis un archivo de Python con esta forma. Simplemente una función y esto. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que solo se te ejecute este código de aquí si estás ejecutando directamente este módulo. Es decir, si estoy ejecutando este punto py. Imaginaos que yo hago import de este punto py. Pues este código nunca se va a ejecutar, ¿vale? Solo se va a ejecutar cuando ejecuto el script directamente de este módulo. Y bueno, aquí también tenéis información de cómo funciona el intérprete de Python, de las variables que se te crean por defecto al interpretar un archivo, demás. Vale, y después están las funciones recursivas. Estas son funciones que se llaman a sí mismo durante la ejecución de la propia función. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es, bueno, como veis aquí, en el caso de 0 es 0, en el caso de 1 es 1 y después es simplemente la suma de los dos anteriores. Y yo, por ejemplo, hago la secuencia de Fibonacci de los primeros 10, contando con el 0, me aparece esto. Y esto está llamándose a sí mismo una y otra vez hasta que termine. Y también, de nuevo, más información sobre las funciones recursivas. Es un poco cristo a veces, pero cuando haces un par de ejercicios teniendo que utilizar las funciones recursivas ya se te hace la cabeza y no es nada complicado. Lo que sí que hay que tener cuidado con esto es la eficiencia, porque tú imagínate que tienes que hacer una función recursiva miles y miles de veces. Pues hay que tener cuidado qué código tienes dentro. Hay que ser bastante eficiente a la hora de programarlo. Vale, ahora os voy a dar un mini repaso de cómo funcionan las clases. Entonces, como ya vimos, en Python todos son objetos y una forma de crear objetos propios, sin tener que utilizarlos ya creados por Python, es creando clases. Por ejemplo, aquí creo una clase con una estructura súper básica, una clase persona y le defino un nombre, una edad y un usuario. Si ahora Pedro es un objeto de la clase persona, entonces puedo modificar los parámetros, las variables, los atributos, digamos, más técnicamente se llaman atributos, las variables de un objeto. Si modifico los atributos de este objeto Pedro, por ejemplo, Pedro.nombre, le llamo Pedro.edad y Pedro.usuario. Pues después puedo acceder, básicamente. No tiene mucha ciencia, pero podría, por ejemplo, ahora podría crear otro objeto de la clase persona. Podría crear el objeto Fernando, por ejemplo, o todos los objetos que yo quiera. ¿Qué pasa? Que esto es muy chapuzas. Hacer esto así no tiene mucho sentido. Para eso tenemos lo que se llama un constructor. Bueno, primero decir que una función de una clase se llama método y hay un método específico de las clases que es el constructor, que es este aquí. def barra baja, barra baja init, barra baja, barra baja. ¿Esto qué es? Es cuando hace referencia a la instrucción cuando creamos el objeto. Por ejemplo, en esta clase nosotros no tenemos un constructor. Está vacío. No tenemos que pasarle ningún atributo ni nada. Pero aquí una clase un poco más completita, ya tenemos un constructor. Y entonces en el momento en el que creemos el objeto, ya nos va a pedir que le pasemos por parámetros. Pues el nombre, la edad, el usuario. Aquí también hay que destacar que podemos elegir valores por defecto. Imaginaos que no nos pasan valor para usuario. Pues podemos crear objetos por defecto. O por ejemplo, para la edad, podemos poner una edad por defecto 20. Si no, nos hubiesen pasado una edad por parámetro. Y esto es como se hace realmente, con un método de constructor. Aquí vemos otro ejemplo. Ah, bueno, aquí mencionar también que no lo dije y me lo solté. Y es el punto format. Esto es muy útil cuando tenemos que hacer alguna string un poco larga en el que mezclamos números o variables o algo así. Y es simplemente utilizando llaves donde queremos que vaya, por ejemplo, aquí queremos que vaya el nombre. Aquí queremos que vaya la edad. Vale, pues entonces ponemos simplemente llaves dentro del string y cuando terminemos el string hacemos punto format y en ese orden ponemos las variables o lo que queramos. Se puede complicar más metiendo aquí palabras clave y demás. Pero vamos, con esto se puede hacer de todo ya. Vale, y aquí algún ejemplo más de... Ah, vale, sí, de cómo crear métodos. Para crear métodos adicionales aquí tenemos el constructor, por ejemplo, que nada, simplemente le pasamos un radio. Un radio importante es la palabra clave self. Creo que se puede utilizar otra, en vez de self, otra cosa, pero no tiene mucho sentido porque todo el mundo utiliza self. Y si pones otra cosa y alguien tiene el código no se va a enterar de nada. Entonces, self, ¿qué es? Self hace referencia al objeto, o sea, a la instancia de esa clase. Es decir, si yo creo el objeto mi círculo de la clase círculo, si yo hago mi círculo oculto radio, estoy haciendo referencia a ese self. Entonces, por ejemplo, aquí hago el constructor, le paso radio, entonces, rad de mi círculo, o sea, del objeto que esté creando, es igual al parámetro que le he pasado. Normalmente esto se le puede poner el mismo nombre, no pasa nada porque lo estás diferenciando ya con el self. También importante destacar que en el resto de métodos también tenéis que incluir self. Self es como un parámetro implícito dentro de cada método. Y nada, nada más aquí lo mismo de antes, lo del punto format. Vale, vamos terminando ya con lo del código y es lo de las bibliotecas o módulos. Por favor, no digáis librerías, que igual os pega alguien. Igual lo puse yo por algún lado, librería, no me extrañaría. Pero bueno. Aquí tenemos que definir el Python Standard Library. El Python Standard Library son todas las librerías, ves, ya está, todas las bibliotecas que te vienen por defecto cuando instalas Python. Te vienen, no sé cuántas son, pero igual, no sé, 200 bibliotecas, una cosa así. Mira, de hecho está aquí las más utilizadas. Y son, vale, sí, por ejemplo, OS, esto es para trabajar con el sistema operativo. Pues yo qué sé, yo he hecho algún script en el que tengo que trabajar con algún archivo del sistema operativo, pues nada, importa, es OS y ya está, no tienes que instalar nada. Viene preinstalado por defecto. ¿Qué más? Yo qué sé, pues el SIS para trabajar directamente con la línea de comando, no sé, es que hay un montón de ellos. Pues el R este es para trabajar con regular expressions, pues math también se utiliza mucho para trabajar con PIC, con matemáticas, con un montón de cosas. Random también, bueno, 20.000 cosas. Hay muchísimas, muchísimas bibliotecas que vienen por defecto. Pero además de eso tenemos el PyPI este, el Python Package Index. Esto es un repositorio donde hay miles y miles de bibliotecas que crea la gente. Incluso tú puedes crear una biblioteca. Mira, ahora de hecho pone 287.000 proyectos. Pues suerte teniéndolos todos. Y creo que tiene un buscador bastante chulo esto. Sí, mira, aquí puedes buscar bibliotecas a casco porro. Hay un montón de ellas. Al final tampoco se utilizan tantas, ¿eh? Porque tú vas a conocer 10 y ya está, son las que vas a utilizar. A ver, ¿qué digo aquí? En esta aparecen ordenadas por popularidad. Ah, mira, sí. A ver. La mayor parte suenan y es el URL Lib 3. Este es para trabajar con páginas web. Si quiero hacer un recuesta a una página web, pues puedo utilizar este que es muy cómodo. El SIGS, creo que SIGS es para, es como compatibilidad entre Python 2 y Python 3. Una cosa así. Yo que sé, hay un montón de ellos. Mira, el Certific creo que es para, bueno, para certificados electrónicos cuando trabajas con web y demás. Y aquí explican las más populares. Es otra vez un artículo de Medium. Y que pongo, bueno, eso. Las que acabamos de ver, pero explicadas, por si tenéis curiosidad. Mira, también aquí explica el PIP. Que se lo voy a explicar ahora. Que el PIP es el método de instalar aplicación, o sea, bibliotecas adicionales. En plan, si quieres descargar una biblioteca del PIP, pues lo descargo utilizando la herramienta PIP. Aquí tenemos un artículo, bueno, primero vamos con esto. Y es cómo importar. Simplemente import espacio el nombre del módulo. Por ejemplo, imaginaos que estamos descargando un módulo que tiene un nombre muy largo. Y lo vamos a utilizar muchas veces. Pues para no tener que utilizar ese nombre tan largo tantas veces, utilizamos como si fuese una macro, entre comillas. Hacemos import el nombre del módulo, as el nombre que le queramos dar. Y también una cosa que se hace muchísimo, y es, imaginaos que nosotros vamos a utilizar pocas cosas de un módulo que acabamos de descargar. Para no tener que descargar todo y que el programa nos pese más y nos vaya más lento, importamos solo las partes que nos interesan. Imaginaos ahora, from math, import, lo que nos interesa, pues el math.py y math.e. Y ya está. No me quería parar mucho con lo del pip, porque, bueno, si tenéis curiosidad de cómo se instala algo, pues lo buscáis en Google. Cómo instalar TensorFlow. Pues te aparece. Es tan fácil como poner en el terminal pip install. Ay, no me veis el terminal, creo. Bueno, da igual. Cómo poner pip install TensorFlow. Y ya está. Pero vamos, aquí hay un artículo explicando todo lo que va por detrás del pip y demás. Y bien, ahora, ¿cómo programar Python? Esta sección también me la pidió Fer. Y es, ¿cómo se programa Python en la vida real? Un programa... Vale, pues hay varias opciones. La primera es sin instalar nada. Y es como estamos utilizando ahora. Es Google Cloud. No habéis tenido que instalar Python, no habéis tenido que instalar nada. Es muy cómodo porque está en la nube, es muy fácil de compartir. Pero tiene desventajas. Por ejemplo, para trabajar con archivos del sistema operativo es un poco coñazo. Estás dependiendo de Google, al fin y al cabo. Bueno, está bien sobre todo para compartir, para pequeñas pruebas y demás. ¿Qué más? Utilizando directamente el terminal. Pues coges, te instalas Python y abres el terminal o el CMD o lo que tengas. Y puedes escribir código directamente en Python. O puedes con un editor de texto crear un archivo .py. Creas el código en Python y después en la terminal pones Python y el nombre del archivo .py. Y ya está. Un poco crudo, pero bueno, sirve para hacer alguna prueba rápida o una demostración rápida. Y lo que se utiliza realmente es utilizando un IDE, que es un Integrated Development Environment. Vale, esto es un programa que te proporciona todas las herramientas para facilitar la programación. Por ejemplo, tiene como código predictivo. Tiene también, te marca los errores antes de compilar. Bueno, incluso el control de versiones que tiene alguno. Creo que VS Code tiene, bueno, yo es que no los he gustado mucho el VS Code, pero... Y aquí también te digo los más importantes, que es... Pues yo creo que el más famoso es PyChart, el Community Edition, porque creo que hay uno de gratis y otro de pago. Después el Visual Studio Code, que es de Microsoft. Atom, que es como un Visual Studio Code, pero de código abierto. Después Jupyter Notebooks, que es en lo que está basado esto, el Google Colab. Es, bueno, lo que estáis viendo es como muy cómodo, muy rápido para cosas pequeñitas. Y después, por ejemplo, también Spyder, que Spyder está más pensado para proyectos de Machine Learning. Y ahora ya os comento cosas interesantes de cosas de YouTube, proyectos que sigo y demás. Os digo que, bueno, estáis atentos al resto de talleres de la rama. Creo que, no sé para qué semana, pero creo que para finales de mes fijo van a hacer el taller de Inteligencia Artificial, de introducción a la Inteligencia Artificial, o sea, para todo el mundo que le interese meterse en el mundillo. Y os pongo aquí un par de proyectos, por ejemplo, coche autónomo en simulación. Este tío a mí me gusta mucho, no tengo mucho tiempo para ver sus vídeos porque son largos, pero, por ejemplo, aquí el tío te hace un tutorial completo de cómo ha hecho un coche autónomo en, no me acuerdo cómo se llama esto, Carla, Carla, no sé, pues debe ser un software de simulación para conducción autónoma. Y te dice todo lo que ha hecho, todo el proceso, todo el código, muy, muy bien documentado. Y, bueno, tiene muchísimos proyectos. Hay uno que hizo, que me llama mucho la atención, y es intentó hacer un coche autónomo dentro de GTA. No me acuerdo si lo llegó a conseguir o no. Mira aquí, Python Place GTA V. O, mira, en Starcraft 2. Bueno, hay un montón de ellos. Mira, detectando los carriles, bueno, no me lo he visto porque son largos, pero parece muy, muy interesante. Y, además, es que te lo pone todo, todo el código te lo dice. Está muy chulo el tío este. Y tiene un canal de YouTube. Mira, más cosas interesantes. A mí esto es de los que más me gusta. El web scraping. Web scraping es buscar información dentro de una página web. El tío este, por ejemplo, creó un bot que entra en Tinder y le da like a todas las fotos. En plan, a todas las personas. A ver si aparece una demostración por aquí. Mira, ahí está. Bueno, a mí me parece interesante el web scraping. Después ya hay otra cosa que creo que se llama web crawling, que es como, en vez de solo recoger información, te vas moviendo por la página web. Vas avanzando por distintas partes de la página web, dándole a botones y demás. Creo que eso no es muy legal, dependiendo de la página web, pero bueno. Canales de YouTube interesantes. Está el Take with Tim, que este me gusta bastante. El tío tiene, por cierto, tiene un montón de tutoriales chulos para empezar. Creo que tiene uno de Python bastante largo. Mira, este, muy interesante, Linux para programadores. O sea, desde la base de que ya sabes programar, coge y te empiezas a aprender Linux en un servidor online que te conectas por SSH. Yo qué sé, de Machine Learning, de procesamiento de lenguaje natural, interfaces gráficas, videojuegos. Alguna cosita más, a ver, Python Programmer, este no me acuerdo cuál es. Ah, bueno, este tío está muy guay también, sí. También de inteligencia artificial. A ver, yo recomiendo cosas de inteligencia artificial, que es lo que más me, lo que más me mola. Pero bueno, mira, por ejemplo, un tutorial de Pandas, que es una biblioteca de Python para el tratamiento de datos. Machine Learning. Mira, Learn Git en 10 minutos. Pues a mí me vendría bien repasar, por ejemplo. ¿Qué más? Semtex, es el canal que acabamos de ver, la página web, que tiene también un montón de vídeos. Mira, hice una serie de vídeos ahora del cyberpunk este. No los he visto, pero bueno, también muchísimos vídeos. Este, a mí estos, tampoco los he visto, pero me parece muy interesante. Y es hacer una red neuronal desde cero en Python. Es decir, sin utilizar una biblioteca como TensorFlow o PyTorch y tal, la haces tú desde cero. Haciendo todas las neuronas y demás. Que eso, para aprender la base, está bastante guay. Y después, Mateo bailando, que eso os lo dejo para que lo veáis vosotros. Y por último, páginas para practicar y competir. Este lo pongo porque lo estuvo probando mi hermano y me dijo que es la hostia. Tiene un montón de lenguajes de programación y creo que está bastante bien. Y después os pongo también el CES Academy, que es el que utilizamos en la competición. Esta que digo que fuimos en octubre. Y que probablemente, si no me equivoco, vamos a intentar hacer otra competición. Pero esta vez en vez de a nivel estatal, o sea, estatal no global. Hacemos una pequeña competición dentro de la rama por las risas. Y ya está. No sé si tenéis alguna duda o algo que os pueda aclarar. Juan, Juan. Cuéntame. ¿Tienes idea de cómo manejar las excepciones en Python de mierdas? ¿O tiene algún... No puse nada de excepciones, es verdad. No, pero es que... No sabes decir de palabra, no quiero que me enseñes. Bueno, sí, hay formas muy fáciles. Bueno, es que te lo puedo enseñar muy rápido. Si yo hago try y aquí pongo mi código y ahora le pongo except y el código que hago en el caso de que me salga un error. Puedes mirar en el tipo, en plan, si le pones unos paréntesis. En el except, si le pongo... Sí, sí, el except, aquí puedo... Sí, no me acuerdo cómo era, pero puedo recoger en el except el tipo de error para mostrar un mensaje por aquí indicando el tipo de error. Vale, 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 vale. En plan, de cómo utilizar Python no solo para hacer bucle. En plan, que te ocurres uno, te estudies 10 horas esta semana y nos hagas uno guapo explicando lo del GTA o embebido en... Yo no te... O sea, lo del GTA me mola, en plan, veo algún vídeo y tal, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Joder, porque mira... Cuando avance con mi TCGI y estoy con lo de los algoritmos genéticos, ahí podría dar un mille tallercito de algoritmos genéticos. Vale, grande. Bueno, venga, que... Bueno, se te corta todo, pero vale. ¿Alguna más? Nada, nada. Sergio, ¿te quedó todo claro? Sergio, no está. Vamos a cerrar todo ya. Sí, sí. Todo perfecto, todo perfecto. Pues muy bien. Nada más. Quedaos este notebook porque, bueno, igual os sirve si dentro de cuatro años tenéis que ponernos a programar en Python y no os acordáis. Pues como una guía de 10 minutos para recordarlo todo, está bien. Tremendo, Juan, muchas gracias. Tremendo, Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.